Hola, soy Patricia Bermúdez, soy de la disciplina Lucha Libre, tengo 25 años y voy a los Juegos Londres 2012 con una expectativa de sacar medallas o estar en el público. A pesar de ser mis primeros Juegos Olímpicos, me encuentro muy bien, creo que estoy en mi momento, no sé, este año arranqué, digamos, bien en el Panamericano, quedé campeona Panamericana, ya en Cuba había quedado primera, tanto en otros campeonatos que me fue bien, bueno, y el clasificatorio olímpico, así que nada, me siento muy bien y bueno, de hecho me estoy preparando muy fuerte para eso. Creo que lo más fuerte que tengo es que voy al frente en cualquier pelea y eso es lo que, bueno, algunas peleas he definido, ni siquiera sé lo que he hecho y he terminado ganando una lucha, de hecho me pasó en Alemania que nunca en mi vida practiqué un suple, que es agarrar la cadera y tirándote para atrás, jamás lo practiqué y sin embargo en Alemania gané superior de técnica con esa técnica, por eso te digo, es de acuerdo lo que sale y bueno, como te decía, es mientras tengas actitud creo que vas al frente. La misma es una sorpresa para los demás porque, bueno, Argentina hace bastantes años que no van a la Olimpiada en este deporte y de hecho soy la primera mujer y bueno, yo como que para ellas soy una desconocida, así que eso también va a ser una sorpresa para ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver con qué se encuentran. Yo cuando entreno, de hecho, lo mismo en las competencias, bueno, tengo un temita, lo disfruto, no sé, me divierto, me divierto y de hecho, no sé, no tengo tiempo de pensar en otra cosa, me desestresa lo que estoy haciendo, pero es lindo, como te digo, lo disfruto mucho.